Quisiera complacerte bro, pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo Quisiera complacerte girl, pero eso no va conmigo Yo estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quien soy Y por eso te digo Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión, perdona si te ofende pero Yo soy así, acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida pero que le puedo hacer Yo soy así, yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende pero Yo soy así, acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida pero que le voy a hacer Yo soy así Me siento muy bien por donde voy No te parece cool Pero estoy full donde estoy Prefiero pues que me rechacen Por lo que yo soy A que todos me acepten Por lo que yo no soy Yo no voy a hacer lo que todos hacen Seré diferente aunque me rechacen Conmigo mis amigos no se complacen Quieren presionarme pero no la hacen Sepan que donde yo ocupe hay cupo Que no soy aburrido y disfruto Los amo pero el grupo a mi no me presiona Yo soy la presión del grupo Ya tengo una conficción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le puedo hacer Yo soy así Yo tengo una confusión Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le voy a hacer Yo soy así Puedo compartir con ustedes Pero sin caer en sus redes No me pueden conquistar con lo que tienen Yo no voy pa' allá Mejor ustedes vienen Fálame, fálame, fálame Confálame No te voy a seguir Mejor sígueme Yo no soy mejor que tú Pero nadie ni tú Tú hará que retroceda Créeme La sal radical no se quiere mezclar con tu dulce azúcar Carnal Tu mal letal, fatal Nunca vencerá mi bien Mi bien vencerá tu mal Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le puedo hacer Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le voy a hacer Yo soy así Quisiera complacerte bro Pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad Una sola verdad Realidad por la que vivo Quisiera complacerte girl Pero eso no va conmigo Yo estoy bien firme donde estoy Yo sé bien quien soy Y por eso te digo Yo no voy a hacer lo que todos hacen No te voy a seguir, mejor sígueme Yo no voy a hacer lo que todos hacen Yo soy la presión del grupo Yo no voy a hacer lo que todos hacen No te voy a seguir, mejor sígueme Perdona si te ofende pero Tu cabeza será mi bien Mi bien será tu mal Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida No se parece a tu vida Pero que le puedo hacer Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Aún solicita frente pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida No se parece a tu vida Pero que le voy a hacer Yo soy así Sé que mi estilo de vida 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 Sé que mi estilo de vida